Los invitamos a conocer una investigación del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, que serán de gran utilidad para nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Guillermo Eduardo Campillo Rivera, soy estudiante doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Les voy a platicar un poco sobre el tema en el que estoy trabajando. Que tiene por nombre dosimetría en órganos sensibles durante la toma de la radiografía panorámica dental. ¿Cuál es la motivación de este trabajo o qué nos dio a hacerlo? Bueno, debido al crecimiento mundial del uso de rayos X en el área de odontología, es importante saber las dosis que reciben los órganos cercanos por la dispersión de la radiación en torno a una radiografía panorámica dental. Este tema no ha sido tratado debidamente en la literatura. A pesar de las recomendaciones internacionales de considerar la radiación en los estudios radiológicos. Aquí les muestro tres tipos de máquinas que utilizan radiación del tipo X. Estando como la más común, la de radiología convencional. Esta máquina hace radiología de tipo digital y convencional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una radiología convencional es cuando se plasma nuestra imagen directamente en una película radiográfica. Mientras que en la digital, nuestra imagen será plasmada en una pantalla o en un monitor. Y si es requerida, lo podemos imprimir de ahí. Esta máquina hace pruebas de cualquier parte de nuestro cuerpo en dos dimensiones. Después tenemos lo que es el área de ontología, donde hay dos máquinas distintas. Primero, está esta que tenemos aquí, que es la máquina perapical conocida por uno de sus pruebas. Esta máquina hace exámenes de modo intraoral. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra película va a estar siempre dentro de nuestra boca. Por ende, va a ser pruebas del tipo convencional. En comparación con esta, que es el ortopantomógrafo, que es el área de estudio en la máquina que estamos estudiando nosotros. Esta máquina gira alrededor de nuestra cabeza dándonos una imagen en dos dimensiones de ambos maxilares. Se le conoce como imagen panorámica dentaria. Hace pruebas de manera digital y exámenes. Por último, tenemos lo que es la tomografía computarizada. Esta, mediante pequeños cortes, hace pruebas, hace imágenes en tercera dimensión del área que debemos estudiar y hace pruebas de manera digital. Bueno, estas son algunas máquinas, pero al momento de utilizarlas, siempre va a haber tres tipos de radiación. Con cualquier máquina que utilice rayos X. Aquí podemos ver, por ejemplo, la radiación de fuga. Que esto, a pesar de que nuestro cabezal o nuestro tubo de rayos X está bien protegido por un equivalente de plomo o plomo mismo. Si hay escapes de radiación de rayos X duros. Después tenemos lo que es la radiación directa. Que esta es la que llega hacia el área de interés de estudio o tratamiento. Esta, al momento de interacción con el cuerpo humano, va a causar radiación dispersa. Como podemos ver aquí en estas fechas. Pero no solamente va a dispersarse hacia afuera de nuestro cuerpo, sino que también internamente. Llega, pudiendo llegar a órganos sensibles. Por lo que nosotros estamos simulando, mediante métodos de Monte Carlo, un fantoma hermafrodita. Con los órganos de interés. Aquí tenemos avances de nuestro fantoma. Donde podemos ver claramente los cristalinos, la tiroides, ovarios, testículos y glándulas numarias. Entonces, a grandes rasgos, nosotros estamos haciendo el estudio de la radiación dispersa. En torno a un ortopantomógrafo, de manera presencial, como de manera digital. Y aquí les muestro un pequeño video de cómo podemos ver cómo se actúa nuestra radiación. Podemos ver aquí que este venía siendo nuestro asútil. Y todo lo que vemos aquí es mediante dispersión de radiación. Y fuga de cabezal. Donde podemos ver que llegue claramente a cristalinos, tiroides, glándulas mamarias, ovarios y testículos. Que es el área que estamos nosotros estudiando de manera física y de manera virtualmente. Para hacer una comparación entre ellos dos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.